Nueve de decisión, por respuesta al juzgado 30 penal de circuito con funciones de conocimiento de Medellín, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, falla primero condenar a Jorge Alberto Rojas o tal para condiciones civiles, sociales y personales reseñadas en presidencia a la pena principal privativa de la libertad de 64 meses de prisión, o lo que es lo mismo, 5 años y 4 meses y multa de 66.66 salarios mínimos para el año 2009 tras haberse el hallado penalmente responsable de la Comisión de la Conducta Punible de Interés Individuo en la celebración de contratos previsto en el artículo 409 del Código Penal conforme a las circunstancias de tiempo y lugar descritos en la parte motivada de esta decisión.